bien no sigas ocupando el teléfono de ese hombre. Entiendo, hijo, pero ¿dónde estás? Te he estado esperando desde anoche, cariño. No te preocupes, madre. Nos veremos muy pronto. Tu hijo está cerca, créeme. Tal vez lo lograré. Tengo que ser yo quien revele esta mentira. Eso es lo mejor. Bueno, aún no decido qué voy a hacer. Creo que necesito refrescarme un poco. Fara, te llamo después. De acuerdo, nos vemos. Vaya. ¿Quién lo diría? Esos dos niños crecieron juntos, se enamoraron y se enfrentaron por amor. Sinan, ¿en verdad tú te enamoraste de ella? Sinan, ¿en verdad te enamoraste, hermano? Sinan, heme, ni el amor. Es un asunto confuso. un asunto un poco oscuro también. Tú y yo no entendemos lo mismo tratándose de amor. Y ahora tampoco importa lo que tú y yo entendamos, ninguno de los dos olvidará esto. No olvidaré que somos hermanos. No importa lo que hayamos hecho, nunca olvidaré que somos hermanos. Hazan y tú... no sé lo que van a hacer ahora. En realidad no me importa. No quiero saberlo. Solo quiero recuperar a mi hermano. Gracias. Quiero saber la verdad. Y vas a decírsela ahora. No importa cuánto llores o cuánto sufras, vas a decirle. Nunca he querido perder a mi hermano Sinan. No quería que fuera así. Pero tampoco puedes cambiar lo que dice tu corazón. Ni yo puedo cambiar las cosas que he hecho. Pero al menos podemos recuperar el resto. No sé si podamos volver a ser los hermanos que fuimos. Pero esta noche... podemos ser los hijos de papá. Escucha, acerca de esta noche... Hermano, hazme esta noche un último favor. Sé mi hermano por última vez. Creo que tienes una invitada. Nos vemos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Claro, tal como lo pensé, volviste para no decir una palabra. ¿Vas a ir? Hazán, sabes que no quiero perder a mi hermano. Y... Después de todo lo que pasó, si da un paso hacia mí, tengo que correr a encontrarlo. Desde el corazón. Como siempre debe hacerlo un hermano. Desde que murió nuestra madre... Será la primera vez que estemos unidos. Hazán, ¿no te dije esto para que te fueras? Hazán, ¿no te dije esto para que te fueras? Te estaré esperando en el puerto. Para poder hablar. Esta vez hablaremos de verdad. No sé qué fue a celebrar. Esa psicópata tomó a su padre y se fueron a celebrar. Hermana, está bien, basta. Tampoco sé dónde está Yasin. Este silencio no es nada bueno. No pienses en él ahora. Mira, aquí está tu bebé. Míralo y piensa en él. Al menos mi hijo tiene una cuna. Otra vez miras el reloj todo el tiempo. Dime qué estás esperando. La fiesta. Hermana, ¿qué sucede? No me has dicho nada. Te lo diré, hermana. Te lo diré todo. Pero primero debo decírselo a Yajis. Madre silencio. Mi amor. Ay, qué lindo eres. Mi lindo nieto. Anda, hija, nos vamos. ¿A dónde? Hazlo. Celebraremos el aniversario de la compañía. Bienvenido, Hijo. Bienvenido, Hijo. Felicidades, Sinan. Hiciste un maravilloso trabajo. Te felicito. Te lo agradezco. Sinan. Tienes que entender por qué tu hermano no estará aquí esta noche. Aunque cerremos nuestros ruidos a lo que la gente dice. Escuchamos todo. Es por eso que esta noche ustedes... ... ... ... ¡Gracias! Llegaste. Gracias. Gokhan y los demás están en la mesa. ¿Puedes ir con ellos? Este juego que tanto disfrutas también te lastimará, Sinan. Las partes rotas te lastimarán si no te detienes. Te estás ensuciando porque bajo esa ira solo tratas de ocultar lo que te está ofendiendo. Ahora puede comenzar la función. Ay, mi amor. Pasa. Tu madre dijo que lo viniera a ver. Por fortuna ahora está durmiendo. Ojalá no despierte hasta que su madre llegue. Quédate con él. Sí, ahora vuelvo. ¿Quién es mamá, Luis? No. Creo que algunas no quieren perderse la fiesta. Pero ya es tarde. Su hermano es tan generoso que le entregó su celular sin batería. No, Sinan. No puedes hacer esto. No puedes ser tan cruel. Solo observa lo que haré, Hassan. Por cierto, los teléfonos de mi padre y Gokhan están apagados por la presa. No lo hagas, Sinan. Te lo ruego. No lo hagas, por favor. Corre, Hassan. Corre. Corre. Abra la puerta. Abra la puerta. Abra la puerta. Abra la puerta. Ay, no, Sinan. No, Sinan. No. ¡Alto! ¡Alto! Ay, hijo mío. Llegó el momento, mamá. Esta noche por fin estarás con tu hijo. Ven. No. 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 Podría conducir más deprisa, señor. Me enfadé a Irre Funjunio, pero sabe lo que hace. Distrajo la atención de las personas con el sobre sellado. Todos están hablando del sobre y no de nosotros. Buena táctica. ¿Y qué hay en este sobre? Disculpe. Dígame qué hay en el sobre. Son órdenes del señor Sinan. Es cierto, ¿dónde está Sinan? Gracias a nuestros invitados que no nos han dejado solos en este 40 aniversario. Bienvenidos sean a esta inolvidable noche que ofrece la familia Gemen. Aplausos. 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 ¿Quién es Mehmet Yildiz? Sinan, no hagas esto, Sinan. ¿Qué sucede, papá? ¿Estás bien? Pero antes de continuar, veamos quién no es Mehmet Yildiz. ¿Es el ADN de Bocan y Sinan? ¿Qué está sucediendo, papá? Yajis. Hijo, perdóname. Lo siento mucho. ¿Por qué te disculpas, papá? ¿Puedes decirme qué sucede? Ahora pueden abrir los sobres. No lo abras. ¿Por qué no voy a hacerlo? Dime qué sucede. Por favor, no lo abras. El resultado de la prueba de ADN y metrófisis gemente no es hijo de Casino Gemera. Y ahora es tiempo de conocerlo. Les presento a Mehmet Yildiz, a quien Hasime que me encontró con dinero. ¿La prueba es real? ¿Él no es su hijo? Explíquenos, ¿es adoptado? ¿Señor, no puede decir algo de su hijo? Por favor, díganos. Hijo, ¿qué sucede? Quedas en mi casa. ¿Qué tenemos aquí? Mehmet Yildiz, aquí está. Ella es tu madre. Haberla, ¿verdad, no puede decir algo de la muerte. Haberla, ¿verdad? ¡Verdad! No, no. No, 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 es mentira, es mentira, es mentira. No, 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 no. Tú no eres mi hijo. Mentira, es mentira. Mi hijo eres tú. Tú eres mi hijo. ¡Sáquen a esa mujer de aquí! ¡Vamos, salgan todos de aquí! ¡Vamos! ¡Váyanse, saquen a todos! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Salgan todos! ¡Que esperan! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Vamos! Debemos irnos. Es un asunto familiar, lo siento. ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Dense prisa, por favor! ¡Salgan todos de inmediato! ¡Papá, vamos, di algo! ¡Dime algo! ¡Vamos! ¡Papá, tienes que decirme algo! ¡Papá, es cierto! Lo que dijo era cierto. ¡Papá, habla! ¡No es momento de quedarse callado! ¡Vamos, habla! ¡Yegis! Era esto. Lo que me estabas ocultando era esto. Yo lo oculté. Y ella también. Lo que voy a hacer. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina